Estamos acá en el Artico, en el Centro Cultural Médano, con todo el equipo del municipio de Pico, de la Dirección de Cultura, la Secretaría de Gobierno también, con la Intendenta Fernanda Alonso, el Secretario de Turismo, Saúl Echegéspe, y el Subsecretario de Juventud, Rodrigo Dreger. Y también está, bueno, Matías Rach, el Director de Cultura de Pico. Estamos todos reunidos acá, nos convoca el anuncio, esta sede de General Pico, del ciclo que inauguramos ayer, que se llama Vivo, Experiencias Culturales. Es una especie de encuentro de artistas, en donde se van a poner en diálogo todas las disciplinas. En este caso, las dos sedes elegidas para el inicio de este evento es Santa Rosa y Pico. Y bueno, son tres fechas en cada una de las ciudades, en simultáneo. En donde vamos a poner en relevancia todo el trabajo de los artistas pampeanos. En este caso, abarcamos la zona norte de la provincia y la zona centro. Eventualmente, en el futuro, vamos a tratar de ir cambiando de alguna que otra sede como para poder estar en todo el territorio de la provincia de La Pampa. El gobierno de la provincia está muy interesado en sostener la cultura, en invertir, en apoyar a nuestros artistas de todas las disciplinas. Nos parece increíble. Recién estábamos hablando también, ahora el 24, acá en General Pico, se va a inaugurar el Salón de Artes Visuales, en la especialidad de pintura. Así que la verdad es que vamos a venir, porque nos parece muy, muy importante el apoyo a ese colectivo de artistas también. Así que bueno, estamos muy contentos de acompañar en este anuncio al municipio. Es muy importante el esfuerzo, la tarea de todos los equipos de trabajo. Se ha trabajado muy bien durante toda esta semana. Lo que fue coordinar, básicamente, hoy estamos lanzando una fecha que ahí Nico nos va a dar detalles seguramente. Pero lo que se tuvo que armar es todo el ciclo, que va a tener tres fechas. Así que es un esfuerzo muy grande, porque hay que, de coordinación. Y bueno, siempre apostando a la calidad de los eventos, al profesionalismo. Es muy importante siempre hacer, pero apuntar a la profesionalización de todo el colectivo. Así que bueno, agradezco a Fernanda también la invitación. No habíamos tenido la oportunidad todavía de venir a Pico. Va a ser la primera de muchas, creo, porque es un lugar muy importante para nosotros, para la cultura. Y bueno, así que quiero agradecerles también a las otras reparticiones de gobierno que nos acompañan. Muchísimas gracias por estar acompañando este anuncio de este ciclo de experiencias culturales. Agradecemos también, por supuesto, el acompañamiento del gobierno de la provincia a través de la Secretaría de Cultura, que nos garantiza la realización de estos eventos que en definitiva nos van a permitir seguir sosteniendo las actividades culturales y sobre todo, y en ese sentido, sostener las fuentes, parte de las fuentes de trabajo de los artistas, que es una premisa fundamental de este gobierno, que es seguir acompañando a todo el sector cultural, porque entendemos que la cultura es trabajo y es parte fundamental de nuestra vida social e institucional. Así que en este sentido vamos a arrancar, son tres fechas, como bien decía Pablo, el 17 de febrero, el 24 de febrero y el 2 de marzo van a ser las tres fechas en las cuales se va a estar desarrollando este ciclo, que se va a realizar en el parador y va a contar con la participación de artistas locales. A su vez, mencionar que en la fecha del 17 de febrero también se va a estar realizando la entrega de premios del evento La Carrera Kilómetro y Pico, que se realizó en el aniversario del año pasado y bueno, en esta fecha, el 17 de febrero, se va a estar realizando la entrega de los premios correspondientes. Y también destacar que como parte del trabajo y la premisa de trabajo que nos da Fernanda, que tiene que ver con el laburo interinstitucional y la articulación con el sector privado, en los tres eventos vamos a contar con el acompañamiento de tres instituciones que van a estar realizando servicio de cantina. puntualmente, el 17 va a estar el club atlético Costa Brava, el 24 va a estar el club argentino, el club atlético y cultural argentino, y el 2 de marzo Pico Rugby. Bueno, ellos van a estar realizando servicio de cantina y que eso es parte de la premisa con la que trabaja la gestión de Fernanda, que es el trabajo interinstitucional. ¿Cómo se pueden estar anotando y quiénes se pueden estar anotando y hasta cuándo, teniendo en cuenta la cercanía? ¿Te referís a la grilla de artistas? A la grilla de artistas. La grilla de artistas ya está definida. Ya está definida. Por ahí, si querés, Mati, para anunciar más en concreto la grilla de artistas, digamos, está acá anotada, pero por ahí se la dejo para que Mati la comente. Pero bueno, básicamente tiene esta premisa de sostener el trabajo cultural, visualizar a la cultura como parte del trabajo, como parte de la vida laboral, y sobre todo dejar en claro que es un cultura para nosotros es trabajo, y este evento, con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura, nos sirve para mostrar eso. Mati, te doy la palabra. Bueno, muy buenos días. También agradecer la presencia del Secretario de Cultura, del Secretario de Turismo y del Subsecretario de Juventud, sin duda es nuestro Intendente, el Secretario de Gobierno. En la gestión anterior, entre tantas reuniones que tuvimos con nuestro nicho de la cultura, fue esta necesidad de comenzar a tener una sinergia entre la provincia y General Pico, y esta primera acción que está llevando adelante la Secretaría de Cultura, en conjunto con la Municipalidad de General Pico, es el primer puntapié para eso, porque en la grilla de artistas que vamos a tener en cada uno de los fines de semana, tenemos también artistas que vienen de Intendente Alvear, de Santa Rosa, de diferentes puntos, que son artistas que han propuesto la Secretaría de Cultura, y de la misma manera, artistas de la ciudad van a estar presentándose en el anfiteatro. Nuestro pilar fundamental, sobre todo de esta nueva gestión, es la profesionalización, la jerarquización del arte, trabajarnos de manera enfática y sobre todo a través de los mecanismos que hemos gestado ya en la gestión anterior, y un poco lo que preguntaban recién de cómo se había llevado adelante la selección para los artistas que van a estar en estas tres fechas. Como bien saben ustedes, el año pasado tuvimos el Prépico Cumple, en el cual se hizo un selectivo, que se seleccionaron artistas para el festival aniversario, y naturalmente, en lo que se busca es la profesionalización y la jerarquización que nos representen, como piquen, sean aquellos artistas que se están desempeñando de esa manera. Se seleccionaron 12 y quedaron una lista de artistas que en orden de mérito fuimos llamando para conformar esta guilla de los tres sábados que vamos a llevar adelante. Obviamente, que son muchísimos más, porque lo que fue el Prépico Cumple tuvimos 68 agrupaciones que hicieron que más de 680 personas pasaron por el Viejo Galpón en una jornada maratónica. Sin duda que los próximos, los que no están convocados para estos eventos, se va a ir llamando de esa manera en cada uno de los eventos que vamos a estar llevando adelante. En esto de trabajar de manera integral, así como en esta mesa está en municipio, cultura, turismo, juventud, es algo que ya venimos llevando adelante en la gestión y de esa manera integral es que nos pensamos, porque solamente que venga un artista, no es solamente el hecho cultural que venga un artista, sino lo que genera en el comercio de la ciudad, en el atractivo turístico que también... Entonces, de esa manera integral es que están pensadas estas tres actividades que aquí en General Pico vamos a estar llevando en un lugar que la ciudadanía se ha apropiado, que es el parador, la muestra fiel de que lo simple, lo práctico y lo popular es la cultura de General Pico.